¡Buenos días chicos de Viajar a Autocaravana! ¡Buenos días! Bueno, hoy es sábado, deberíamos de estar en Navarra, en lo del récord Guinness, que íbamos a haber ido al circuito Los Alcos, pero al final, bueno, pues por temas familiares no hemos podido asistir. ¿Y qué vamos a hacer? Pues aprovechar para hacer cosas que tenemos pendientes en Madrid, tenemos pendientes unas compras y más cosas. Voy a instalarle luego la emisora a la autocaravana, así que en eso nos entretenemos el fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero pégale! ¡Mamá! ¡No se quita niña! Mirad aquí la almudena. La almudena, este es el viaducto de Bailén. ¿Donde se suicidaba a la gente? Que le han puesto cristales, para lo que no sabéis de Gnosis de Madrid, le pusieron cristales hace un montón de años, para evitar que la gente se suicidase, porque tiene una altura considerable. Y hubo una grabación de una película donde un especialista se tiraba del puente de Bailén, calculó mal y se estrelló contra el suelo. Y se mató. Y se mató. Y no han vuelto a grabar ninguna película desde el viaducto. Aquello que veis es el Palacio Real. Y vamos a pasar por los túneles que van por debajo del Palacio Real, que a mí, siempre, siempre que paso, me acuerdo de la Lady Di, porque la entrada está así llena de columnas y parece donde se mató la Lady Di con el coche. Es una locura de túnel, porque tiene un parking aquí de autobuses, no sé, mira, hay autobuses ahí enfrente, no sé si se ve en la cámara, y pasamos por debajo del parking de autobuses. O sea, es una obra impresionante la que hicieron aquí. Lo digo porque los que no conocéis Madrid os gustaría todas estas cosas. Ahí enfrente está, a ver si el autobús nos deja, pero encima el autobús se ve un poco. La torre del coño. La torre del coño. A ver si el autobús nos deja ahora un poco. Marta, tú no sabes por qué se llama así, ¿eh? Pues la llaman así porque la gente que venía de fuera de Madrid, claro, era de los primeros rascacielos que había en Madrid. La gente cuando venía de fuera de Madrid, se salía del metro y lo primero que se encontraba era la torre esa. Y la gente decía, coño. Entonces la llaman la torre del coño. Esto de aquí es el Senado, es la parte nueva del Senado. Lo que estáis aquí a la derecha, es la parte nueva del Senado. Y vamos a llegar a una de las plazas importantes de Madrid, que es la Plaza España. Bueno, desde aquí, desde este túnel, salimos a la Plaza España. Y este es el famoso edificio. Es que, claro, como vi grabando con el móvil fijo, detrás de los árboles está el edificio España, que es también de los primeros rascacielos que hubo en Madrid. Que ha habido ahora polémica porque lo había comprado capital chino y al final no sé qué ha pasado. Mira, esta de aquí. Vale, este es... Pues este es el edificio que hablamos de que lo había comprado capital chino y que querían tirarlo y tal. Y habían dicho que había llegado a un acuerdo para que fuese respetada la fachada. Y al final creo que la han vuelto a vender los chinos. Ahora han hecho pasta y la han vuelto a vender. Estamos metidos en todo el mogollón de Madrid. La verdad que es la zona de compras. Estamos paralelo a Gran Vía, o sea que es una zona bastante transitada de Madrid. Bueno, chicos, y esto sí que es no tener miedo. En pleno centro de Madrid, un señor aparcado en su autocaravana, con dos narices. ¡Cómo mola! Una Moncayo, sí señor. ¿Quién dijo miedo? ¡Holi! Oye, ¿ves? Fíjate dónde está. Alucinante. Pero es que estamos entre la calle Mayor, calle Gran Vía, Plaza... Calle Arenal. Puerta del Sol. O sea, es que es en toda la Almendra Central. Oye, al lado de la Plaza de las Descalzas. Sí, al lado del corte inglés de Gran Vía. O sea que... No, del corte inglés de Preciados. De Preciados. O sea que en todo mogollón, en todo el centro de Madrid, una autocaravana. La verdad que mola un montón verlo. Bueno, ahí tenemos una vista mejor. De la Torre del Coño. Frente la calle Princesa. Vas hacia Arguelles. Esa zona, si vas hacia el barrio de Arguelles, Moncloa, toda la zona universitaria... El Templo de Debod. El Templo de Debod. Sí, el Templo de Debod lo tenemos aquí a la derecha. Bueno chicos, pues como no podemos entrar por ningún lado, mi madre y yo nos hemos bajado y estamos yendo para allá andando. Bueno, pues estamos cerca del Senado y uno de los problemas que tiene Madrid para venir a circular, para venir a comprar y tal, es el tema de la viabilidad, ¿no? De han cortado muchísimas calles solo para residentes. Cosa que veo muy lógico, ¿no? Para la gente que vive por aquí. Pero que a la hora de venir a Madrid, los que vivimos fuera de Madrid, que venimos con el turismo, con el coche, pues es un poquito complicado el moverse por esta ciudad. ¿Qué he tenido que hacer? Pues dejar a Marta y a Marisa lo más cerca posible a la tienda donde iban a comprar, que tiene que comprar unas cosas, creo que es para sus clases de flamenco. Y nada, yo buscarme la vida para parar un ratito. Lo que tarden en comprar, me dan un toque, las intento buscar otra vez donde las he dejado. Así que esta es la aventura de vivir en Madrid y de circular por Madrid. Es una ciudad bonita, ¿eh? Para los que no conozcáis, es una ciudad que merece la pena venir a verla. Tiene un tema, todo el tema cultural de museos y la oferta cultural es bastante buena. Muchísima gente está viniendo por el tema de... del musical del Rey León y todas estas cosas que tiene bastante tirada. Bueno chicos, que no lo hemos dicho, ya hemos salido de la tienda, vinimos a por esto, y a por esto me ha regalado por mi cumple unos zapatos y bueno, los bastones que nos hace falta para bailar. Así que nada, estamos hablando con mi padre, a ver dónde quedamos con él para seguir con el día. ¿Misión conseguida? ¡Sí! ¿Dónde has quedado con papá? Aquí. ¿Y dónde está? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a llorar. ¿Ella está subiendo? ¡Uli! Sí, mira, ahí está. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ábreme, abre, vea! ¡No puedo! Bueno, ¿habéis comprado todo o qué? Sí. Sí. ¡Competencia! ¿Competencia? ¡Mmm! Pero el viento, ¿eh? ¡Uy! Todo lo que tú quieras. ¡Gracábalo! ¿Es lo que tú quieres tocar, no, Marta? Es el chelo. ¡Qué mismo! ¡Es el chelo! ¡Vamos! ¡Gracias!